Aquí está nuevamente este hermoso potrillo moro tostoneado, hoy día 10 de noviembre de 2022, el cual ponemos a consideración de todos y cada uno de nuestros clientes, tanto de la República Mexicana como de la Unión Americana, quienes siempre nos distinguen y nos favorecen con sus compras, tiene nada más que conformación de potro, es un animalito que ya tiene cuatro meses en la rienda aproximadamente y sale muy noble, muy manso, lo cual lo acreditaremos en su momento con imágenes y videos donde se encuentre, o donde se encuentra más bien el charro arriba, moviéndolo, dándole punta, cejándolo y sobre todo haciendo acrobacia equina por su inmensa y única mansedumbre. Feliz tarde y seguiremos en comunicación. Interesados, comunicarse al 33 14 30 28 37. Feliz tarde.